Seguimos ahora en la entrevista de Universidad Informa, vamos a saludar y a darle la bienvenida a María Luisa Gregorat y a Luciana Girardi, abogada, psicóloga, que trabajan en los tribunales de nuestra ciudad y vamos a charlar con ellas un tema que es delicado, serio, significativo. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, nos hemos enterado en las últimas horas, esto ha tenido repercusión mediática, respecto de un estudio que se da sobre casos de abuso sexual infantil y que por allí llama la atención, insisto, un tema delicado, un tema serio, pero con algunas cifras que son para preocuparse, ¿sí? Es así. ¿Nos podría comentar, María Luisa, en primera instancia, cómo se da, en qué marco se realiza esta investigación? Bueno, esta investigación se corresponde con la capacitación que brinda el Poder Judicial a través del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez. Es en ese marco donde nosotros presentamos un proyecto de investigación para poder viabilizar institucionalmente todas nuestras inquietudes. La idea originaria era que fuera interdisciplinario, por eso tenemos un equipo conformado no solo con abogados, sino también con tres psicólogos. Uno del equipo técnico de Córdoba, que es el licenciado Duje, tenemos a San Millán, que corresponde al Poder Judicial, y tenemos a Luciana Girardi, que sería extra poder. Es quien nos va a aportar toda una mirada específica de la víctima desde el ámbito psicológico. Bien, perfecto. Bueno, Luciana, respecto de la cantidad de casos, tenemos entendido que son 146 los que conformaron este estudio. Los que conformaron este estudio, sí, fueron ese número de historias clínicas, ¿sí?, analizadas dentro del espacio público, que es un centro de atención a víctimas especiales de violencia sexual. Y esto que decía María, digamos, es la interdisciplina que hemos trabajado desde el Estado Público con el Poder Judicial de la Ciudad de Río Cuarto, que abarca toda la jurisdicción, no solamente la ciudad. Y, bueno, los datos surgidos del análisis de estas historias clínicas, que no todas han sido la misma corroboración en relación a las condenas o a las penas o a la denuncia, tenemos porque dentro de la asistencia psicológica tenemos casos, dentro de la muestra, que no han llegado a la denuncia. Pero ese indicador, o por lo menos el número más significativo que hemos podido recabar de la investigación es que el 90% de las víctimas de abuso sexual han sido niñas, niños y adolescentes. O sea que el centro también atiende personas mayores. Pero, digamos, es como el aporte de, sobre todo de mi parte, mi aporte en la investigación en esto de analizar es poder determinar también la edad, ¿no? Para poder determinar cuál sería la etapa evolutiva en riesgo frente al delito que implica el abuso sexual infantil. Y respecto de quienes son víctimas de abuso sexual, respecto de niñas o niños, ¿se da más en las chiquitas o en los varoncitos? Se da más en las niñas, o sea en la mujer, en el género femenino que en el género masculino. Que eso también es un alto porcentaje en comparación del género masculino. Claro. Y el abuso también se da por parte del género masculino. Y el abusador tiene, digamos, el alto porcentaje del género masculino. Y otro de los datos importantes que hemos podido recabar en nuestra muestra, que también lo vemos en la realidad, en la práctica clínica y en la práctica también de nuestras compañeras en tribunales, es que estas personas son conocidas. Son dentro del vínculo intrafamiliar o conocido de la niña, el niño y el adolescente. Bien. Están en casa generalmente o cerca. O cerca. Ese es el gran problema. Y eso posibilita, si bien en algunos casos, llegar a hablar con alguien cerca y poder decir lo que está pasando al niño, pero en la mayoría de los casos posibilita también el silencio, el secreto, la amenaza. María Luisa, ¿es posible de que en algunos casos, según el estudio de ustedes, las personas reconocen, los abusadores, reconocen el hecho para tener una instancia abreviada y sacar algún beneficio encima? Claro. Ese es un dato muy interesante porque, por ejemplo, acá en el perfil, que si después me permites, te tiro unos números, pero respecto a la pregunta que me haces, el 43% niega rotundamente los hechos. Estamos diciendo que hay un porcentaje alto de quienes sí lo aceptan. Y es precisamente en el marco de la posibilidad de acceder a una reducción de la pena con el famoso 415, con el abreviado. Entonces, ahí es donde modifican la expresión volitiva y aceptan los hechos. Bien. Y respecto del perfil, en líneas generales, ¿cómo se puede describir? Te lo sintetizo porque, si bien los números son muchos los que tenemos, te tiro un par de números. El 97,9% de los victimarios son varones. Encontramos solamente tres mujeres. Primero, tengamos en cuenta que este estudio, desde lo judicial, fue desde el 2007 al 2013. Para tener el parámetro temporal. Dentro del que teníamos 146 condenados por abuso sexual infantil. En todo lo que es la jurisdicción de tribunales. De Río Cuarto, que abarca los pueblos del alrededor. Bien. El 90% son víctimas menores de edad, como se dijo. La edad entre las que oscilan estas víctimas es entre 6 y 12 años. O sea, el 81% de las víctimas tienen una edad muy baja. Claro. Para asimilar. Escuela primaria, prácticamente, ¿no? Tal cual. El 65% de los victimarios tienen entre 26 y 50 años. Ahí tenemos que deconstruir ciertos mitos donde pensamos normalmente que el abusador es alguien de edad avanzada. Exacto. Sí. La franja etaria está mostrando que, no obstante estar alejado de los primeros instintos de la juventud, estamos entre 26 y 50 años en una franja etaria que se está hablando también de una cuestión relacionada a la actividad, a la posibilidad de inserción laboral, es una persona activa. Y de ahí sacamos otro dato que nos da que el 27,4% son jornaleros urbanos, o sea, changarines, albañiles, vendedores ambulantes. Y un 25,3% son jornaleros rurales. Esto no significa, saquemos la sumatoria, si serían los porcentajes más altos, pero esto no significa que no hayamos encontrado empresarios, en números menores, obviamente, jerárquicos. Y tal vez haya, disculpe, algunos casos que no se han denunciado tampoco, ¿no? Bueno, a ver, cuando hicimos el marco estadístico del trabajo, siempre tenemos que tener presente el tema de la cifra negra. El abuso sexual infantil registra la cifra negra más alta. ¿Qué significa esto? El índice de denuncia es más bajo. Claro, exacto. Es inversamente proporcional. Exactamente. Y ese es uno de los grandes problemas y que tendríamos que intentar revertir desde políticas públicas comprometidas con la niñez. Pero que creo que firman un poco ausente. El 96,6%, lo dijo ella, es conocido de la víctima. El 55,5% convive en matrimonio o en unión convivencial. Y sale un dato que es llamativo. El 55,5% tiene hijos biológicos. Pero a quien abusó es, por lo general, al hijastro. No es el hijo biológico, ¿sí? Son detalles que nos llamaron la atención. A la diaria, con la atención terapéutica, esto que está comentando María, se ve mucho. O sea, sí, esta cuestión de las familias ensambladas y donde la víctima o la que estaría a mayor riesgo son siempre aquellos niñas o niños que no son hijos biológicos de la pareja nueva que tiene esa mamá. Bien. Y por allí, el mito, al menos la idea de que la persona para cometer algún tipo de abuso está bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, tampoco sería tan tan así. El 61% no consume sustancias psicoactivas y solo el 6,2% toma alcohol. Bien. Es un tema para charlar mucho. Lo último que queremos consultarles es una sugerencia, una recomendación para la mamá, el papá, el abuelo, el tío, que por allí tiene alguna duda respecto de lo que puede pasar en el seno familiar con cuestiones de abuso que también pueden estar también emparentadas con el colegio cuando las señas prestan atención a cómo reaccionan los chicos. ¿Cuál es la sugerencia? Sí, la sugerencia es, digamos, tener como una mirada mucho más cercana a las conductas que van desarrollando nuestros niños y hasta incluso los cambios de conductas que van desarrollando. Pero como decía María, también el ámbito escolar, que es un ámbito muy importante para poder determinar estos diferentes tipos de conductas que van manifestando, se necesitan políticas públicas o un poco más de políticas públicas en materia de prevención para que eso pueda llegar a donde? A la comunidad en general, a los papás, a los docentes y que esto empiece a circular como algo de hablar en los medios de comunicación. Publicidad de Argentina no tiene ni una publicidad de la prevención de la abuso sexual infantil. Cuando de la prevención de la violencia de género, violencia hacia la mujer, no llueven, por suerte. Sí, seguro. O prevención de adicciones o prevención de algún otro tipo de delitos. Pero de este delito que afecta tanto a la niñez, no hay un spot publicitario del Estado, ni siquiera de UNICEF en algunos casos, en algunos canales. Y eso da una realidad o una interpretación de la realidad que están viviendo los niños y que se necesita tener otra mirada. Lo último, un teléfono, un lugar donde alguien pueda llamar o ir para hacer una denuncia o al menos consultar, informarse. Y siempre tribunales en sus distintos segmentos están abiertos esperando la denuncia. Lo mismo que las distintas dependencias policiales. CENAF. CENAF, bueno, sí, que es la secretaria donde protege los derechos de las niñas y niños de la Senti, donde están obligados a poner en conocimiento la justicia cuando se enteran o tienen conocimiento de un hecho de abuso. Y la asistencia psicológica que la estamos brindando en el viejo hospital, que pertenece al Ministerio de Justicia actualmente, dentro del dispensario 24 horas, pero es donde yo trabajo, donde hacemos la asistencia psicológica a las víctimas. Perfecto. Y disculpa, el link que te pase sería nuestro interés que sea de... Lo hacemos público. Claro, lo hacemos público porque lo interesante es que esto se ponga a conocimiento de la sociedad. Perfecto, así se va a poder acceder al informe de la investigación. Exactamente. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Una pena que por allí no tengamos más espacio, pero como siempre decimos, las comprometemos y las comprometemos para futuros encuentros aquí en este mismo lugar. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pasaba la entrevista por Universidad Informa.